Mi gran Señor, mi amigo fiel, su misión es la reina de su perdón, la esperanza de encontrar la salvación, el difícil sin tu amor. No eres la mamá, nuestro espíritu me portaría a creer, porque de sus creyentes hay mucho valor, a través de mi mundo toda mi pasión. Mi amiga, mi bien, por ti, tan no lleno por apasionados de ser. La iglesia de Pablo, y el ángel infinidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría encendidora de hacer contar, la esperanza generosa de la obra de Julia, el silencio misionero de Teresa de los Ángeles. ¡Soy el Espíritu de Dios! De la mano para no quedar atrás, de María nuestra palma resguiré, Y por ella la confianza en mi monte, la palabra sea el sol. Misioneros para el mundo de los pies, necesitas que hoy quiero estar ahí. Misioneros para el mundo de los pies, danos el amor apasionado. Misioneros para el mundo de los pies, necesitas que hoy quiero estar ahí. Misioneros para el mundo de los pies, necesitas que hoy quiero estar ahí. Misioneros para el mundo de los pies, necesitas que hoy quiero estar ahí. ¡Vamos!